El Hércules C-130 y dos Fokker de la Fuerza Aérea Argentina que participan en esta exhibición para proceder al lanzamiento de los paracaidistas que saltan en masa por las dos puertas del avión Hércules con saltos automáticos. El buen tiempo colabora con el lanzamiento. Y aquí una maniobra sumamente arriesgada, lo que se llama trabajo relativo con paracaídas. Los dos paracaidistas vienen unidos. El que está en la parte superior viene con sus piernas adheridas a las cuerdas del que está en la parte inferior. Según expresa uno de sus compañeros, esto se asemeja a un avión biplano y en realidad es así. Vean el momento del descenso. Y ahí aterrizan los dos. Realmente espectacular. Una fiesta completa aquí en la pista de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada en Córdoba. Y ahora a 4.000 metros de altura van a tratar de hacer los Jumping Ambassadors lo que se llama la estrella de cuatro puntos, es decir, reunirse en el aire. Las evoluciones pueden apreciarse debido a las bombas fumígenas. En este preciso momento se efectúa la reunión de los cuatro paracaidistas. Este equipo se formó en el año 1969. Y desde entonces hasta ahora han realizado más de 30.000 saltos libres. Ahora se produce la separación para efectuar luego la apertura de los... El verde paño se recorta contra el azul del cielo, mientras descienden suavemente los paracaidistas de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada. Todos los saltos se están realizando sin inconvenientes. Aviones Douglas A4C de la Cuarta Brigada Aérea con asiento... Se efectúa el tiro con bombas sobre blancos ubicados en terrenos de la guarnición militar Córdoba. La explosión, por supuesto, llega con retardo como consecuencia de la distancia. Ahí le escucharon ustedes. Un asiento cerca del Plumerillo en Mendoza. Este aparato efectuó un lanzamiento de dos bombas. Vuelos rasantes frente a la pista de lanzamiento. ¡Vuelos rasantes frente a la pista de lanzamiento! La exhibición adquiere, por supuesto, ribetes espectaculares. ¡Gracias!